Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal Y es que pues si chicos, hoy venimos con otra noticia no tan buena Ya que pues, ayer Mew se enojó en las redes sociales Puesto que ha pasado muchísimas cosas y aunque no sabíamos bien de lo que se trataba Hoy vamos a tratarla paso a paso Y bueno, teniendo en cuenta muchas de las teorías que se han sacado Ya que de por si Mew no dijo absolutamente nada, simplemente pidió respeto Así que si chicos, quédense y espero les guste este video informativo No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video Para que esta gran familia siga creciendo y déjale manito arriba si te ha gustado Y si en algún momento te salta algún anuncio no olviden reproducirlo Ya que es una forma que también ayudas al canal Y bueno, si muchachos, comenzamos, comenzamos Y como lo he mencionado al principio del video Mew nos sorprendió mucho cuando en Twitter comenzó a poner tweets Referentes a algo que nadie entendía muy bien Pero él estaba pidiendo muchísimo respeto Y bueno, lo que textualmente puso él fue que él no respeta mucho Pero no especificó a que hay personas Así que todos nos quedamos con la duda si esto iba para los fans O iba para otra persona, pero textualmente él puso Puso te respeto y espero que tú también me respetes Eso es muy fácil, crap Puedes pensar en lo que has hecho Y si fuiste a quien trataron así y te sientes feliz haciéndolo Entonces debe ser bueno, pero sin cruzar la línea Pero también piensa en aquellos que han sido tratados de esa forma Y si son felices o no Si crees que están contentos, entonces es bueno hacerlo Pero si no lo están, entonces deja de hacerlo No lo hagas más, crap Esto fue uno de los tweets que puso a Jemiu Y todos se preocuparon puesto que ya era muy tarde Y antes de esto tuvieron el evento de Pocky Donde estuvo limitado junto a Golf Y él puso esto en las redes Recordemos que Mew se caracteriza mucho por estar en contacto con los fans Y dar a conocer cómo se siente a través de las redes sociales Él siempre ha sido muy abierto respecto a este tema Y bueno, también nos asustamos mucho Cuando antes de este tweet, él puso otro donde puso Que algunas cosas estaban yendo ya demasiado lejos Y que ya no era divertido Y sin duda, esto nos dejó saber la molestia Que siente mío respecto a algunas cosas Pero no nos especificó realmente porque se sentía de esta forma Recordemos que tuvo el evento en Pocky Y lo vimos de lo más contento Y que pasaron mucho tiempo juntos con Golf Y también con James y con Theurt Así que suponemos que no fue por eso Sin embargo, podemos remontarnos mucho A lo que sucedieron horas atrás Con lo que sucedió justamente con Nicey Quien publicó que había tenido que cerrar Su chat abierto de Line Que estaba dedicado más a los fans Para que conozcan su trabajo Que estén atentos de todas estas noticias Sobre los nuevos proyectos de Nicey Que es el amigo de Mew Y actualmente está trabajando mucho con él Respecto a su nueva canción y a su nuevo álbum De por sí, lo ha estado llevando ya a algunos eventos Lo hemos visto interactuar con los fans Y es que sin duda, Nicey Se está ganando el apoyo de muchísima gente Muchos pensaron que quizá los tweets que dedicó Mew Eran refiriéndose al problema que se presentó con Nicey Que tuvo que cerrar su chat abierto Debido a que la gente lo estaba denunciando Como para boicotear su chat abierto Y es que muchachos Recordemos lo que pasó Así algunos días Con los amigos de Mew No solamente con Boom Sino también con los amigos Que tiene en el curso de teatro Que incluso salieron Salió a decir que por favor Los respeten Que él solamente es amigo de Mew Y bueno, yo pienso que es un poquito de este tipo de cosas Que quizá Mew Se estuvo refiriendo más a lo que sucedió con Nicey Referente a que la gente está queriendo boicotearlo Porque no quiere verlo junto a Mew Pero se manejan muchísimas teorías Que no podemos dar fe de ninguna de ellas Debido a que Mew No aclaró nada Solamente puso esto Y algo que también nos preocupó muchísimo Fue ver sus historias de Instagram Donde exactamente Él puso Cuando cambié Espero que sepas Que lo que encontré Es lo que me hizo cambiar Entonces No sabíamos si esto era la letra Para la nueva canción de Mew Era un spoiler O quizá era otra indirecta Pero sin duda Lo que publicó en Twitter Sí Era un mensaje Un mensaje indirecto Y yo creo que Era muy necesario Ya que las cosas Se han estado saliendo de contexto Durante todos estos días Recordemos que hemos estado pasando Con el problema de De P.Games También lo que sucedió Con las escenas de Darn Time Que ha habido tanto irrespeto Por parte de los fans Y no solamente de los fans Sino también De algunos miembros del staff Y demás Yo creo que todas estas cosas Lo deben haber abrumado Pero yo creo que Él se supo comunicar De una manera correcta Y muy respetuosa Puesto que Nos hizo saber De una forma Muy honesta Cómo se sentía Y bueno Aunque no haya sido a nosotros Puesto que Ojo Él nunca Dijo que era Dedicado a los fans Él se revirió De una forma Como que fuera Para otra persona Pero yo creo que Es una forma indirecta De jalarnos Un poquito las orejas Para que Dejemos de entrometernos Tanto en la vida De ellos Y que los dejemos en paz Aunque sea por un momento Y que sean felices Con lo que están haciendo Y que sobre todo No se dañen A las personas Que lo rodean Y yo En mi En mi humilde opinión Pienso que se refería Más a lo de Naisy Ya que Él está empezando Pero ojo chicos Naisy No porque lo veamos Recién con Mew Es que él es un aparecido Claro que no Él es un artista Muy muy reconocido Que ya ha estado Produciendo su propia música Desde antes Del 2017 Así que lleva Años dentro De esta industria Preparándose Y todos sabemos El talento Que tiene Naisy Y que ahora Está trabajando Lo comió Nos debería alegrar Pero sin duda Esto siempre va a dar pie A que los A que los fans Que bueno Digamos que no son Ningún fan En realidad De que solamente Buscan Perjudicar A los chicos Se ensañen Con los amigos Y en este caso Han querido boicotear Justamente eso Su chat abierto Incluso él dijo Que ya va a comenzar A publicar Cosas sobre horarios Y demás Solamente por las redes Oficiales Y ya no va a usar Más ese chat abierto Que era dedicado A los fans Y es que Naisy se caracterizaba Por ser muy abierto Con todos los fans E incluso La forma en que interactuó Con Millions También con muchos fans Que fueron a verlo En el evento De Tyson Kleinnick Donde pudo ir De invitado especial De la mano de Mew Lo vimos que Es sumamente tierno Es un poco tímido Sí Pero es tierno Y se sabe adaptar Muy bien a todo Ya lo hemos visto En algunos eventos De la mano de Mew Y todos sabemos Que él también Está tratando De impulsar La carrera de Naisy Y nosotros Deberíamos alegrarnos Por esto Y no darle Más preocupaciones A Mew De aparte De que tiene Tanto trabajo Lo mismo que Golf Y bueno Es que muchos Se asustaron ayer Puesto que ninguno De los dos muchachos Puso nada Sobre Pocky Y comenzaron A especular Que quizás sea Por la pregunta De que si Golf Estaba soltero Y demás Pero chicos Eso no fue El caso Eso no fue El caso Ya que fue Una pregunta sana Solamente recordando Lo que sucedió En Dicet Y los chicos Le la pasaron Muy bien En Pocky Todos pudimos Apreciar Esta interacción También con Los otros invitados Con la nueva MC Que se portó Muy bien Y que incluso Dejó en Twitter Saber que Los chicos Se llevan Bastante bien Un miembro Del staff También se pronunció Sobre esto Diciendo que Ambos se cuidan El uno al otro Y que están Realmente impresionados Por todo el apoyo Que tienen De los fans Pero recordemos Así como tienen El apoyo De los fans También se involucra Muchísimo Muchísimo En la vida Personal De los muchachos Y por tanto Llega un punto En que ellos Tienen que Hacer un stop A los fans Para que ya No se metan Tanto en su vida Personal Y no hagan daño A la gente Que ellos quieren Yo creo que Más se refería A este punto Pero no podemos Seguir especulando Ya que Mew No se pronunció Respecto a esto Pero sin duda Yo creo que Es una jaladita De orejas Para que Respetemos mucho Su espacio Y sobre todo A la gente Que quiere Hey Espera Aún no hemos llegado Al final del video Pero no olvides Suscribirte Al canal Si no lo has hecho Y activarle la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De los videos nuevos Que subimos Todos los días Al canal Continuamos Y bueno muchachos También recordarles Que pueden Unirse A Naisy Que tiene tantas Buenas canciones Es un chico Que está también Produciendo mucho Y ya pronto Lo vamos a poder ver Cuando sea La conferencia De prensa principal Para lo que será El estreno De la nueva canción De Mew Y bueno Vamos a ver Muchas más Interacciones De Naisy Y Mew Y aunque hay gente Que se opone mucho A que Mew Tenga más amigos Imagínense A dónde vamos A llegar En este mundo Si nuestros Idols No pudieran Tener más gente A su alrededor Tener amigos Tener a gente Con quien compartir Yo creo que Naisy Es una gran influencia Para Mew Y así como También Todos los amigos Que tiene Golf Y demás Así que Tenemos solamente Que respetar Todas sus decisiones Y hacer caso A lo que Él puso en Twitter De respetar Su espacio Y no hacer MAD Y no hacer daño Sobre todo No hacer lo que No quieres Que te hagan Y bueno Yo creo que Esto ha llegado A un punto En que Mew Tuvo que salir A decir esto En las redes sociales Y a pesar de que Él no nos aclaró Absolutamente nada Yo creo que A mucha gente Se sintió tocada Referente a que Se ha invadido Muchísimo de ellos Mucha de su privacidad E incluso Se ha tratado De dañar La serie Donde actualmente Ellos están promocionando Como Storm Time Ha habido tanto Y respeto Por esta parte Y pienso que Más se refería A este tipo de cosas Yo creo que Cada uno Tiene un límite Y este límite Ya le llegó A Mew Puesto que se pronunció Pero yo digo Que lo hizo De una manera Muy honesta Muy respetuosa Como lo caracterizan A él y a Golf También Y bueno Aunque los chicos No se pronunciaron Sobre Pocky Y muchos estuvieron Preocupados Golf Si se pronunció Ya que Se levantó Muy temprano En la mañana Puesto que hoy Es su segundo día De ensayo Para lo que será Su graduación Que ya estamos A poco tiempo Así que dijo Que se sentía Muy feliz De que la gente Lo haya apoyado A él y a Mew Para lo que fue Pocky Así que si chicos Ya no tenemos Que seguir especulando Sobre nada de Pocky Puesto que la pasaron Muy bien Y solamente esperar A las últimas actualizaciones Que hagan los muchachos Y bueno Y bueno Y bueno Si Mew No nos quiere Compartir Por qué puso Estos estados Solamente nos queda Hacerle caso A lo que puso Es decir Respetar su espacio Respetar su entorno Y respetar A toda la gente Que lo rodea Sin excepción Sin hacerles daño Y sin querer Perjudicar el trabajo De otros Recordemos que chicos Todos vivimos De algo Y bueno Si su amigo En este momento Está produciendo Nicey Es un gran productor Y cantante Él le ayuda muchísimo Toda la publicidad Con Mew Y también Sin Mew Ya que él Él por sí solo Puede brillar Así que solamente Hay que seguirlos apoyando Y aceptar A todas las personas Que están aportando Algo bonito En la vida Tanto de Mew Como de Golf Ya que yo creo Que eso es lo que Están haciendo No tratar de perjudicarlos Nicey también Se pronunció En sus redes Poniendo exactamente Lo mismo Estaba muy triste Claro que sí De ver como estaban Queriendo cada rato Boycotearles Su chat Abierto de line Y bueno muchachos Solamente recordemos Que cuando Se hace daño A la gente Que rodea A nuestros idols Hacemos daño También a nuestros idols Ya que Aparte de tener Esta etiqueta De idols Justamente Ellos son personas Y merecen Todo nuestro apoyo Y respeto Así que yo pienso Que de esto Se trato más Lo que Mew Trato de decir En Twitter Que busca Solamente Que seamos Respetuosos Con su vida Con su entorno Y con su trabajo Pero yo quiero saber Ustedes que piensan Al respecto Y quiero leerlos En los comentarios Y déjenme saber Que pensaron Acerca de todo esto Que sucedió El día de ayer Y cuáles fueron Sus percepciones Al respecto Y bueno muchachos Nos vemos en el siguiente video No olviden de suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y compartirlo Para que esta gran familia Siga creciendo Nos vemos en el siguiente video Chao 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 ¡Gracias!